Bueno, bien, seguimos con Ritmo de Radio en la Mañana. Le agradecemos a Diego Galperinde, la agrupación astronómica OSIRIS, que nos haya recibido en su hogar. Diego, buenos días, gracias por atendernos. Hola, buenos días, Fabián. Bueno, contanos un poquitito. Yo tenía errónea la información de que hoy comenzaban las actividades desde el primer encuentro de jóvenes astrónomos, pero en realidad comienza mañana, muy tempranito. Sí, hoy empezamos nosotros a armar todo, en realidad. Pero mañana a la mañana empezamos con las actividades fuertes desde la inauguración a las 9.30 en el gimnasio municipal. Bueno, van a tener varios días, hasta el domingo, inclusive a la mañana, muy ajetreado, mucha gente que viene desde todos los puntos del país, ¿no? Y viene gente desde Buenos Aires, que viene un contingente de 120 chicos, recién acaba de llamar gente de Bariloche, que también viene, viene gente de Santa Cruz, de Santa Rosa, de la provincia de La Pampa, vienen de Buenos Aires también, así que, bueno, de diferentes lados, de Neuquén, de Chipoleti, así que tenemos gente de todos lados. Contanos en qué consta este primer encuentro de jóvenes astrónomos. Bueno, la idea era que, como es el Año Internacional de la Astronomía en 2009, hacer un festejo de este evento, que se conmemoran 400 años desde que Galileo miró por primera vez hacia Júpiter con un telescopio y vio los satélites girando alrededor de Júpiter, lo cual fue una muestra importante de que la Tierra no era el centro del universo. Y, bueno, a partir de eso surgió la idea de, como nosotros trabajamos con chicos, armar algo, pero para chicos. Eventos para grandes hay muchos en el país, hay bastantes ya organizados, donde, de hecho, yo participé en uno en abril y se siguen organizando, pero para chicos y jóvenes hay poco, digamos, no hay en realidad. Entonces un poco la idea surgió de hacer estas mismas actividades, pero para chicos y jóvenes. Y empezar a empapar a los chicos en esto de mirar al cielo de otra manera, ¿no? Tratamos de hacer eso cuando no llueve, pero estamos en un problema hoy. Complicado el cielo, no se deja ver hoy. Estamos justo en... el tiempo nos ha matado con este fin de semana, pero sí, la idea de lo que tratamos siempre es de intentar revalorizar la observación a simple vista del cielo. Así que, bueno, siempre tratamos de reconocer las constelaciones que se observan, los planetas, la luna, el sol, cómo se desplazan. Y después, a posteriori, enfocar un telescopio al cielo. No tiene sentido enfocar un telescopio si no sabemos a qué tenemos que mirar. Correctamente. Primero hay que saber qué buscamos para qué buscar. Claro. Además, la astronomía empezó siempre a simple vista, y hay una idea errónea de que sostienen que, sin un telescopio o sin prismáticos no puedo hacer astronomía. Y eso es una idea totalmente errónea, porque, digamos, durante miles de años la humanidad observó el cielo sin telescopio y aprendió muchísimo de astronomía. Y además, las cuestiones que rigen nuestra vida cotidiana no necesitan telescopio para observarse. Por ejemplo, cómo se desplaza el sol, la luna. Para aquellos que no entendemos nada de esto, como yo, que lo único que sé distinguir son las tres marías, con la cruz del sur. Bastante. Es demasiado. Podemos también, y ya no somos jóvenes, estamos un poquito pasaditos, ¿podemos también acceder a las charlas, a los talleres? Sí, efectivamente, las charlas y talleres son abiertas a la comunidad, abiertos totalmente, o sea, que el que quiera ir se inscribe y participa. Pedimos nada más eso, que cuando ingresen a la charla se inscriban para tener un registro de la persona que ingresó y de la cantidad de gente que ha participado. Pero la idea es que cualquiera puede entrar a las charlas y además que las charlas son dirigidas al público en general. O sea, no está dirigida a gente especializada, más allá de que vienen astrónomos profesionales que dedican su vida al estudio de fenómenos celestes. No se plantean de ningún modo contenidos y charlas que sean de difícil comprensión para la gente común. Se les baja en el nivel catedrático, académico, que contienen, que ya poseen los profesionales que vienen para poder tenerlo en un nivel ya que la comunidad entera entienda. Exactamente. Hemos buscado profesionales que tengan experiencia en divulgación de la astronomía. O sea, no buscamos cualquier profesional para que venga, sino aquellos que sabíamos que tienen mucha experiencia en lo que es la divulgación de la astronomía. Por ejemplo, el astrónomo que da la charla profesional, que se llama Roberto Aquilano, viene de Rosario y fue director del Planetario de Rosario, del Observatorio de Rosario, cuyas actividades más fuertes no son la investigación científica, sino la difusión hacia la comunidad. Ahí está la posibilidad también, aquellos que hayan podido viajar y conozcan algunos planetarios. Pero los que no han podido viajar, ¿está la posibilidad de que llegue un planetario móvil? En el no llega, sino que es nuestro. No es que llega, sino que el Grupo Siris tiene un planetario móvil que, bueno, lamentablemente lo hemos podido utilizar poco hasta el momento. Lo utilizamos en la Feria del Libro del año pasado y lo armamos también en la Escuela Ford este año. Pero bueno, nuestras actividades también nos hacen difícil poder cubrir todos los baches que tenemos en realidad y las posibilidades de llevar el planetario a todas las escuelas. Y entonces, el encuentro es una oportunidad en la cual vamos a armar el planetario. Va a estar armado el día sábado, durante todo el día, en el gimnasio municipal, en el salón de atrás. Y van a poder participar, también todos los chicos que quieran participar, los grandes, ingresar a las funciones. Las funciones son a las 11 de la mañana, hay funciones, después hay funciones a las 3 de la tarde y después a las 8 de la noche.